En el mes de julio volvió el Paco Rock y el ambiente rockero y familiar en un festival ya marcado en el calendario que este año se celebró por primera vez en Ciudad Real con gran acogida. Paco Rock es la primera edición que hacemos en Ciudad Real, es una noche muy especial por eso, porque es nuestra primera noche en Ciudad Real y yo creo que va a salir todo fantástico. Estamos todos muy contentos, la afluencia de público cada vez va viniendo más gente, el calor hay que reconocer que no nos ha ayudado, pero muy bien, poquito a poco. Paco Rock me ha gustado y me ha encantado. ¿Y algún grupo que te guste? Un grupo Paco Rock, no sé cómo se llama, los porletas a mí que me gustan. 400 entradas vendidas por internet y otro tanto físicas hicieron de este sábado una novena edición en el marco de los actos de la Pandorga con estreno en el Auditorio La Granja, en un ambiente familiar y con actividades paralelas para todas las edades. Acaba de tocar un grupo que se llama Extinción, que son de aquí de Ciudad Real, unos chicos muy jovencitos, de 25 años, porque bueno, intentamos también sacar los jóvenes talentos hacia adelante. Ha habido un grupo antes que era un grupo en acústico, que son de Valdepeñas, así en tema instrumental. Ahora después tocará los bullaques de Portellano, después Comando 9mm y después Bell Impulse. Pero mientras, podéis ver que hay dos escenarios, en el cual es simultáneo, y mientras los cambios están los combos de la Escuela de Música Moderna. Así que tenemos 10 grupos esta noche en vivo y en directo. Y ahora mismo, si lo escucháis de fondo, están cantando la canción que siempre cantan los niños y las niñas que ensayan y está el escenario lleno de niños y niñas cantando. O sea, es súper chulo. No dejéis de recordar que es un festival totalmente en familia y además solidario. Entonces, bueno, pues aquí estamos. Esto nació de un cumpleaños y el año siguiente decidimos hacerlo para el resto de amigos, que viniera más gente, abrir más el campo al resto del personal, pero ya metimos el tema solidario y familiar. Entonces, a partir de ahí fuimos creciendo. Esta ya es la novena edición y el año que viene va a ser un petardazo, porque es la décima edición, algo tendremos que hacer también. Desde las seis de la tarde comenzaba a llegar público a este festival, donde 10 grupos, 5 en un escenario principal, Ciudadano Peligro, Extinción de Bullackers, Comando 9mm y Evil Impulse, además de otros cinco en secundario, donde se podía ver a jóvenes de la Escuela de Música Moderna. Tocar en casa y además que nosotros hace ya, bueno, presentamos el disco en marzo, soy de Evil Impulse, una banda de la zona, y bueno, para nosotros estar en casa es formidable, te voy a decir, y encima apoyando este acto con fines benéficos, creo que en el mejor sitio no podemos estar. Así que, mira, aquí viene otro. Componente. Venga, ponte aquí. Buenas. Bueno, ¿qué esperamos de esta noche? Pues de esta noche esperamos de todo, de todo. El mejor rock en Ciudad Real y el mejor festival que se va a hacer en Ciudad Real. Diversión y pasarlo bien, y sobre todo, bueno, el ambiente, ambiente también. Muy importante familiar y para los pequeños, y sobre todo muy importante benéfico para Fania. Eso es muy importante, pero sobre todo disfrutar. Y el Paco Rock, que está tocando ya unos niveles, ¿no? Pues la verdad es que... Tanto de tontería, pero mira. Nació de su cumpleaños, y fíjate, nosotros ya hemos pasado ya por Piedra Buena, por Poblete y Ciudad Real. Así que disfrutamos siempre un montón. Paco es amigo nuestro de hace muchísimos años, y la verdad es que siempre es un gustazo venir aquí con la gente, hablar con la gente. Disfrutar. Hoy es disfrutar. Un festival con fin solidario en esta ocasión a beneficio de Afanion, la Asociación de Familiares de Niños con Cáncer. Fenomenal. La verdad es que hemos estado esta mañana en la piscina, hemos estado con nuestros hijos, hemos estado con un montón de niños, hemos estado con el karaoke, hemos estado con el teatro. Muy bien, encantador. Y después ahora aquí escuchando música, que la música es vida, la música es felicidad, y en Afanion necesitamos mucha felicidad, mucha vida y mucha alegría. Entonces estamos encantados con elegirnos, primero por la parte de difusión de Afanion, la parte económica, los ingresos. Nosotros somos una asociación de familias, y con esto es con lo que hacemos, ayudar a las distintas familias. Y después por la música, la música es necesario para vivir. Además, los más curiosos tuvieron la oportunidad de disfrutar de las leyendas del rock marcadas a fuego por el artista Ismael Sánchez.